La Catedral de la Almudena acogió una nueva vigilia de jóvenes presidida por el Cardenal Carlos Osoró que les invitó a vivir en la alegría y a ser misioneros. El arzobispo de Madrid explicó que los cristianos están llamados a ser luz en medio de la oscuridad y recordó que la fe no es ninguna ideología política. Acoger a Jesús no es acoger unas ideas. Nosotros no vivimos de una ideología, aunque sea buena. Acoger al Señor es acoger su alegría, es acoger su paz, es acoger su amor, es acoger su esperanza, es acoger a este Dios que nos quiere dar un abrazo y quiere que seamos Él en medio de los hombres.